Hola, buenas tardes. Mi nombre es Priscila Mariana Cruz Sánchez, soy de sexto semestre de la Licenciatura en Educación Física y estoy presentando un trabajo para la materia de Administración de la Educación Física. El tema es gráfica de eliminación sencilla con un número perfecto. Bien, pues les voy a explicar los pasos para poder realizar mi gráfica. Primero tengo que conocer cuál es mi número de equipos. En este caso mi número de equipos son dieciséis. Bien, siguiente paso. También quiero conocer cuál va a ser mi total de partidos. Entonces igual me voy a mis fórmulas para poder comprobar que mi gráfica esté bien al final. La fórmula para conocer mi total de partidos va a ser dieciséis, que es el número de equipos, menos uno. Esto es igual a quince. En total me van a tener que salir quince partidos. Después, ¿cómo voy a comprobar cuántas jornadas se van a ejecutar? Bien, para hacer la comprobación, pues me voy a ir a mis potencias. ¿Por qué se le llama número perfecto? Porque se encuentran las potencias de dos. Como aquí las podemos observar. Dos, cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos, hasta el infinito. Entonces en este caso el dieciséis lo tenemos aquí, en la posición número cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Esto me indica que van a ser cuatro jornadas. Bien, continuamos. Ahora, para poder graficar, voy a poner a mis equipos de este lado. En este caso, pues van a ser dieciséis. En este caso, pues van a ser dieciséis. Bien, ya que tengo a mis dieciséis equipos, los voy a enfrentar. Les recomiendo poner un color diferente para cada enfrentamiento. Y así no nos confundimos. Entonces aquí voy a enfrentar al uno con el dos, al tres con el cuatro, al cinco con el seis, siete con el ocho, nueve con el diez, once con el doce, trece con el catorce, quince contra el dieciséis. Y aquí vamos a utilizar otro color. Los enfrento al uno con el dos. Del uno con el dos, supongamos que era el dos. Del tres con el cuatro, del tres con el cuatro, del cinco contra el seis, pongamos que gana el cinco. Ocho, siete contra el ocho, gana el número ocho, luego nueve con el diez, y gana el diez. Once contra el doce, gana el once, del trece contra el catorce, el trece, y del quince contra el dieciséis, el dieciséis. Ok, ya hice mi primer enfrentamiento. Después vamos a esta jornada para hacer el enfrentamiento de los ganadores de aquí. Ok, entonces ahora voy a enfrentar al dos contra el cuatro, y supongamos que gana el cuatro. El cinco contra el ocho, supongamos que gana el cinco. Diez contra el once, gana el diez. Y el trece contra el dieciséis, gana el dieciséis. Después vuelvo a enfrentarlos. Aquí. De aquí del cuatro contra el cinco, gana el cuatro. De aquí del diez contra el dieciséis, gana el diez. Bien, ya me quedan estos dos últimos equipos, pues ya los voy a enfrentar aquí. Para la final. Y ganó el número diez. Bien, pues ya tengo a todos mis equipos enfrentados. Ahora voy a hacer la comprobación de que realmente hayan sido quince partidos. Entonces, los vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. Ya fueron mis quince partidos, entonces esto es correcto. Y ahora vamos a checar el número de jornadas. Aquí tenemos la jornada uno, la dos, la tres y la número cuatro. Aquí estamos igual comprobando que fueron cuatro jornadas. Este es uno de los métodos de eliminación, como su nombre lo dice, de la manera más sencilla y también de la manera más rápida cuando tengo muchos equipos. ¡Gracias!